Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, un poco la idea es charlar, si querés, de lo más general a lo particular. Primero, consultarte. Vos sos, por supuesto, desde siempre venías analizando la cuestión del sector energético, sobre todo lo que fue los últimos cuatro años del gobierno de Macri. Y en ese sentido, digamos, ¿cuál es el análisis que haces de la actualidad del sector energético en la Argentina? Yo creo que las políticas energéticas siempre se deben analizar a mediano y largo plazo. Y los objetivos deben ser planteados en ese contexto. Por ende, las decisiones para lograr esos objetivos tienen que ir percibiendo el mediano y largo plazo. Entonces, en la Argentina en los últimos años, las decisiones no acompañaron el objetivo a largo plazo. Fueron más bien consulturales y, sobre todo, contradictorias. Eso generó un grado de desconfianza en el sector energético, sobre todo en la industria. Y esas desconfianzas reflejan falta de inversión. Y la falta de inversión no solamente hace que se pierda un puesto de trabajo, sino que lo que se pierde es la capacidad de generar energía por parte del país. Y eso nosotros hoy lo estamos padeciendo. Por eso hay que volver, más allá de lo que puntualicemos en cada plan, programa, proyecto o ley, hay que volver a reconstruir esa confianza. Si volvemos a reconstruir la confianza, vamos a reconstruir la previsibilidad y los objetivos a mediano y largo plazo, fundamentales para cualquier esquema de inversión. Entonces, digo, esto es lo primero que tenemos que recuperar en función de tomar las decisiones. Compartir cuáles son las ideas y las visiones para también poner arriba de la mesa. Y lo primero que hay que acordar son los objetivos a mediano y largo plazo. Luego en el medio no puede haber sorpresas, puede haber decisiones que te gusten más o menos. Depende cada jugador como lo vea desde ese lugar. Pero si los objetivos están de alguna manera acordados o expuestos claramente, todas las decisiones son entendibles. ¿No quito? Ahora, en un sector o menos, o a la industria más o menos, la velocidad en la cual vas a hacer ese objetivo. Pero, estando las reglas claras, todo lo demás se va acomodando. Bueno, en ese punto, el reciente anuncio del plan gas, digo, si sin tener en cuenta el plan, se iba a una caída, por ejemplo, de la producción de gas en la proyección para los próximos años. Digo, ¿qué incentivo genera el plan gas como para revertir esa curva en la producción de gas? Bueno, es un poco lo que te contaba, el desclino que tenemos hoy en la producción de gas tiene que ver con la falta de inversión. La falta de inversión tuvo que ver con estas decisiones contradictorias entre sí, sin entrar en ver si estaban bien o mal. Digo, eran contradictorias entre sí, entonces, las inversiones no siguieron el ritmo que se esperaba y eso generó, por ejemplo, un desclino de más del 7% de gas. Lo positivo y lo importante de este plan gas, primero un presidente que, en un mundo de incertidumbre, da señales de certeza y previsibilidad. Eso me parece que es muy importante. Segundo, un plan de estímulo que nos va a permitir sustituir 18.000 millones de metros cúbicos en tres años o 30.000 millones de metros cúbicos en cuatro años, lo cual no solo nos va a ahorrar divisas, porque importar el equipo del billete duro a importar, sino también que te va a generar una doctora fiscal. Más allá de que es un intercuerzo fiscal en un comienzo, después de ese horizonte de tres años, para mantener el corte de la gestión, pero probablemente sea de cuatro, porque no lo hiciste antes. Ahí marcás un ahorro fiscal importante, además de que tenés 18.000 millones de metros cúbicos de gas argentino, como he dicho por trabajo argentino, en una cadena de valor reciente en cuanto al valor agregado nacional, porque esto lo hemos planteado en cuanto a las inversiones. Nosotros estamos muy conformes y muy agradecidos que el presidente tome esta decisión y dé señales muy claras de certeza en un mundo de incertidumbre. En ese punto, ¿qué pasa con empresas que tienen judicializado planes de incentivos anteriores? Como por ejemplo, la resolución 46, que en su momento había dictado Aranguren, hay algunas empresas que tienen judicializado eso. ¿Hay alguna conversación o algo al respecto, como para buscar alguna salida con eso? Nosotros venimos conversando con todos los jugadores y nos parece importante que estén absolutamente todos incluidos, pero también somos muy cuidadosos de los fondos públicos, con lo cual, sí, estamos charlando y estamos buscando la manera de no malgastar los fondos públicos, entender que hace falta un esfuerzo por parte de todos y, bueno, ojalá podamos llegar a un acuerdo. Perfecto. El plan de estímulo está pensado para que participen la mayor cantidad de jugadores, aunque respeta un esquema de renunciar a los reclamos que viene estando en todos los planes donde se subsidia la producción o se da un estímulo. Perfecto. Mencionabas lo que fue la caída de la producción de gas. En los últimos cuatro años la producción de petróleo cayó 10%. Digo, ¿cómo está el sector petrolero teniendo en cuenta también lo que es el impacto de la pandemia, ¿no? Porque sumado a la caída de producción de los cuatro años anteriores, se suma lo de la pandemia que fue a nivel global para la industria de hidrocarburos, un impacto global. El gas no cayó en los últimos cuatro años, pero sí cae, porque vos las decisiones que tomás en realidad el impacto es para adelante. Claro. Pero sí viene cayendo. Nosotros tenemos una caída importante en todo el 2019, en el 2020, y si no hacemos algo, este declino genera un aumento en las importaciones, que es lo que queremos evitar. No significa que no vayamos a importar más gas, sino que vamos a tratar de terminar el declino para que el nivel de importaciones se mantenga bastante. Al menos, hasta cuando tengamos un esquema que nos permite evacuar más gas, sobre todo de la cuenta. Aunque este plan gas está armado y pensado para todas las cuentas, está todo copiado, y da un postaje de participación de todas las cuentas, porque tenemos que ir a la actividad. En cuanto al petróleo, bueno, las malas decisiones, sumado a una crisis internacional del mismo, generó problemas. Ahora, hoy hay una gran posibilidad para la exportación de petróleo, porque el precio se ha recuperado un poco, porque a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Presupuestos, cuando discutimos la ley de solidaridad, ahí ya bajamos las restricciones, pero luego, con el esquema de barril de hoyo, se bajaron más las restricciones, con lo cual hay una gran oportunidad para una gran ventana, como le llaman la ventana de petróleo. Es cierto que el mundo tiene que volver a consumir los niveles normales, todavía está por debajo de eso, pero entendemos que hay una gran posibilidad, se colocó, exportó petróleo, y creo que hay una posibilidad de exportar más. Aunque siempre hay que mantener un equilibrio, por eso también necesitamos asegurar, que no va a ser un estado interno, pero creo que hay una gran posibilidad de que la inclusión se mantenga el precio por arriba de lo que está bien, o sea, que no vuelva a caer. Claro. Y en ese punto, ¿cuál es el rol de YPF? Que también, por supuesto, fue bastante golpeado, ¿no? en la gestión anterior, ¿cuál es el rol que tiene YPF de cara a esta política energética? Yo ahí te decía, recién te decía que desde la Secretaría, bueno, fue un ministerio también, luego Secretaría, se tomaron decisiones contradictorias que hicieron, que se generaron desconfianza. El YPF también en los últimos años se perdió el objetivo y el rol principal. Yo creo que apostaron a muchos a un abanico de negocio muy amplio y perdieron un poco el objetivo puntual a lo que se debería dedicar principalmente a los principiantes. Y eso generó que las cuentas del YPF no estén saneadas para nada, era un problema importante. Ahora, sigue siendo un jugador importantísimo, sigue siendo un actor protagónico en cuanto a la producción de petróleo y gas, y nuestras decisiones, a aquel que se dedique a producir petróleo y gas le va a ir bien, como a aquel que se dedique a liquidar. Pero, por supuesto que me gustaría que esté en una mejor posición, porque seguramente podría ser impresiones mucho más ambiciosas y estaría en una mejor posición. de petróleo. El YPF, yo creo, en lo personal, o en lo mismo personal, que un poco tuvo que ver con perder ese rol y perder un poco el horizonte por un tiempo y apostar a otras cosas en las cuales no tenía tan claro el funcionamiento. Tampoco entró en la resolución 46 o no entró de la manera que entraron otros jugadores y el sistema para el que entró era muy ventajoso, aunque a la larga no era ventajoso. ¿Cómo está el diálogo con los gobernadores de las provincias que reciben las regalías? ¿Cómo vienen trabajando con los gobernadores, Darío, en este sentido? La verdad que yo estoy muy agradecido al acompañamiento de los gobernadores. Vengo planteando muchas de las ideas con ellos de manera permanente. Creo que Alberto, además de tomar la decisión de que la Secretaría dependa de Economía, y eso es muy bueno porque le da más afinidad a la toma de decisiones, le da un sentido más federal de la Secretaría o un asiento de la Secretaría en las provincias productoras hace que tengamos una visión de donde pasan las cosas. Y esa visión es tomada en diálogo permanente con los gobernadores. De hecho, el otro día iba a venir la visión aquí, iba a venir a Sioni, a Estado, pero bueno, no pudieron venir por el esquema de la pandemia, pero hay un acompañamiento y hay un diálogo de ida y vuelta entendiendo esta visión más federal en cuanto a la política. Y en este sentido de, digamos, de la política energética y esta cuestión que planteabas muy bien vos de el pensar el mediano y el largo plazo, ¿cuál es la actualidad de Vaca Muerta? Digo, se están levantando equipos paulatinamente en Vaca Muerta y es como que está tomando nuevo impulso, ¿no? Después del impacto de la pandemia. ¿cómo analizás la actualidad del yacimiento? Ya, en gas hay una excelente posibilidad porque el cupo más grande del plan gas no va a tener la cuenta de Vaca Muerta, así que hay una posibilidad importante. Y en petróleo tiene toda la potencialidad mientras el barril no caiga y se mantenga, que es la previsión que nosotros tenemos, levemente en alza, pero se va a mantener más o menos de los precios parecido a lo que está. Yo creo que hay una gran posibilidad. Ahora, tiene más potencialidad de la infraestructura que tenemos nosotros para aprovechar esa potencialidad. El gas nos gustaría hacer un estudio muy rápido sobre la industria brasileña y la incapacidad de compra a cuántos años y a qué precio dado que el petrino de Bolivia tanto para Argentina como para Brasil y hay una gran oportunidad para colocar el gas de Vaca Muerta. Yo creo que hay que hacer una ecuación de a cuántos años y a qué precio están dispuestos a comprar esa industria de Brasil casi. Algo se va a poder exportar a Chile, de hecho lo hemos puesto como un esquema de incentivo para que aquel que presente un precio más bajo en la licitación de tal gas tenga la prioridad o esté en un primer lugar para las exportaciones firmes. Pero bueno, hace falta el gas en la forma de evacuarlo. En cambio, el petróleo es más fácil colocarlo, es más fácil exportarlo. Le digo, están todas las condiciones para que las productoras puedan exportar de gran volumen del petróleo siempre asegurándonos la venta de vacilidad no está en el interno. En el tema de gas y esta posibilidad de exportar, ¿se está pensando en algunas obras de infraestructura necesarias para poder hacer la exportación de gas? Nosotros, lo primero que queremos hacer son obras que nos permitan aumentar la presión y meter bien en el metro público más en los gazonitos actuales. Tenemos que desarrollar a planificar gasoditos que nos permitan evacuar esa producción en los países. Ahora, vuelvo a repetir, antes de empezar esa inversión tenemos que ver a qué precio y por cuánto tiempo está dispuesto a comprarlo Brasil, por ejemplo. En Chile sí hay una gran posibilidad de abastecir el mercado. Claro, perfecto. Fue importante, llevó varios meses lo que fue la negociación de los sindicatos petroleros con las empresas. ¿Qué importancia le das pensando en esto que veníamos hablando de la reactivación del sector post-pandemia a estos acuerdos que se firmaron con los sindicatos petroleros? Estuve hablando con los sindicatos todo el tiempo y la importancia era crucial. Esos acuerdos tenían que ser de largo plazo. Podían ser solo por estructurales porque este esquema como el plan estaba pensado para Medianes Recoplace y necesitábamos y la verdad agradezco la responsabilidad de los trabajadores de las organizaciones sindicales que entendieron el sacrificio que están haciendo. Y son tanto más importantes como la industria como las pymes como los gobiernos provinciales. Yo creo que la industria tiene que aportar claramente la capacidad de transformar los factores de producción. Las pymes tienen que crear una sinergia con las productoras y aportar el dinamismo y el espíritu emprendedor y los trabajadores y el sacrificio y el conocimiento y el esfuerzo del trabajador para que en vez de estar en la casa estén en el equipo perforando. Si a eso le sumas los recursos naturales que aportan las provincias junto a la planificación la verdad que generamos una apuesta en marcha y con la decisión de un presidente como el que tenemos que nos ha puesto a todos a trabajar vamos a lograr los 18 millones de metros públicos que necesitamos tres años y mucho más también pero esto tiene que ser una sinergia entre todos no puede salir beneficio de un solo sector y no puede quedar al margen o afuera por eso creo que el esfuerzo y el servicio que han hecho los trabajadores yo lo agradezco desde la Secretaría y esto tiene que dar como resultado más puestos de trabajo y mejores condiciones a medida que podamos reactivar la producción. ¿el sector respecto a los puestos de trabajo en este periodo de pandemia sufrió mucho o fueron los acuerdos con los sindicatos por suspensiones lo que se fueron firmando en este tiempo? Todo lo que tenemos arrastramos los últimos cuatro años de decisiones contradictorias que fueron frenando y a esto como si se fue de poco una pandemia más una crisis internacional del precio es un óptimo pesado y complejo ahora también es cierto que hemos lanzado una decisión importante del presidente dando previsibilidad a las inversiones también es cierto que el precio se ha ido recuperando desde que se ha ido recuperando ahora también es cierto que el consumo se ha ido recuperando aunque todavía no ha llegado a los valores normales por decirlo de alguna manera pero todo eso es creciente de manera no sé si la palabra positiva está bien pero de una manera cada vez un poco mejor o cada vez menos peor diría también el chico ese es el nivel que estamos buscando y aunque se está dando mejor dicho así que yo creo que vamos a un sendero positivo para la incertidumbre desde un punto de pandemia ni este secretario de energía ni claro pero sí te puedo decir que ninguna de nuestras decisiones tiene que ir a contramarcha o contra pero es objetivo poder exportar poder abastecer un mercado interno y poder generar una energía que los vecinos no deban dejar de consumir otros bienes y servicios para hacer frente al costo Darío te llevo a un tema de hoy que fue el aumento del subsidio para la garrafa de gas digo que esto beneficia a 2.300.000 personas con el programa Hogar ¿esto es parte de la política energética también que estás pensando hacia adelante? Nosotros entendemos la situación y creíamos que aquella persona que hoy encima que no está conectada a la red encima que la está pasando mal necesitaba estar asistida por eso el aumento del subsidio pero también tiene que ver con una actualización para los distribuidores menor una actualización menor para el fraccionador y va en línea con lo que también hicimos en biocombustible vamos tomando decisiones que van tratando de que funcione toda la cadena y no que empecemos a tener sectores de la cadena que se quedan fuera de juego porque no eso sí es un problema importante que a la larga encima el Estado tiene que ir a asistir de manera diferente solo estamos asistiendo a aquel que no puede hacer frente a esto estamos aumentando el subsidio también estamos dando algo de aire a los distribuidores e inscripcionadores que no le están pasando bien te traigo un tema que en los últimos días diste entrevistas y alguna respuesta al respecto pero ¿qué va a pasar con las tarifas de servicios públicos a partir del primero de enero de 2021? nosotros tenemos las tarifas congeladas en el marco de un país en pandemia de un país que estaba quebrado y que a eso le sumaste una pandemia que te agudilló aún más todos los indicadores vamos a un esquema donde más allá de si se descongela o no nosotros vamos a tratar de hacer más eficiente el subsidio y la pandemia nos ha dejado herramientas para ir a buscar y detectar de una manera mucho más individual y más precisa la situación económica de cada uno para ver y no malgastar el subsidio sino que sea mucho más eficiente ir a encontrar a aquella persona que la está pasando muy mal y ahí tenemos que estar asistiendo con el subsidio porque de nada nos serviría intentar cobrarle una tarifa a alguien que no la puede pagar por eso el IFE todas las herramientas de desarrollo social de ANSES y toda la información que tiene el gobierno nos va a permitir a nosotros hacer mucho más específicos el esquema de subsidio segmentar de una manera mucho más específica individualizada aquel que realmente la está pasando mal y eso te lo digo independientemente de si se descongelta o no las tarifas que van a tener que ver también como y cómo avanza el país incluyendo esta pandemia que tenemos y en cómo empezamos de vuelta a tener capacidad de consumo cómo empezamos de vuelta a tener poder adquisitivo esa decisión va a estar más tomada relacionada a eso lo que sí te puedo decir es que en la Secretaría vamos a dar las herramientas necesarias para una decisión que se tome y que el esquema de subsidio sea mucho más en el caso de descongelar las tarifas irán acompañando a la inflación no se va a volver a un esquema atado al dólar digamos como fue en el esquema anterior el presidente lo dijo en campaña muchas veces y el presidente honra su palabra de hecho creo que las inversiones que estamos viendo ahora como el otro día en Avellaneda el lanzamiento del plan NAS tiene que ver con un presidente que va honrando el compromiso que le plantea a los argentinos en la campaña y lo votaron para hacer eso y para que las cosas ridículas no vamos en el esquema donde tenés dolarizado o atado al dólar pero repito tampoco nadie esperaba una pandemia sabíamos que teníamos un país quebrado sabíamos que teníamos muchas consecuencias muchas una situación muy crítica en función de las malas decisiones que se habían tomado algunas se fueron arreglando la verdad que el ministro de economía ha hecho un trabajo impresionante con el tema de la deuda que hoy está tan en crisis todo que la sociedad no valora la situación muy apremiante y muy difícil a la cual nos íbamos tener que enfrentar si teníamos que hacer frente a los vencimientos de hecho la Argentina no podía hacer ni capacidad de dar frente a los vencimientos de deuda tomada solamente en su magnitud sino en la responsabilidad de juntar todos los vencimientos entonces la manera que nos vayamos recuperando saliendo de esta situación de pandemia de la situación crítica que nos había dejado la Argentina es la que te va dar la respuesta si vamos a ir a un proceso de confinamiento o no y de qué manera pero no va a estar atado al dólar no porque lo diga el secretario sino porque lo dijo el presidente a los argentinos y por eso lo votaron Darío el tema de las energías renovables hay que volver a cumplir con lo que uno dice cuando le proponen a los argentinos que lo voten pasa que en los últimos años eso no pasó pero es correcto que así sea si es bueno es los fundamentos de la campaña y bueno la gente debería ser guardiana de eso también de que se cumpla lo que se promete Darío el tema de las energías renovables también en el gobierno anterior hubo varios varios planes de incentivo al tema de parques eólicos parques solares hubo algunos que quedaron que quedaron paralizados ¿cómo estás visualizando la situación del sector de energías renovables? Es un camino que comienza y tiene que seguir de manera creciente sin lugar a duda ahora hay muchos de los contratos que quedaron sin comenzar muchos de los proyectos que nunca comenzaron así que vamos a analizar uno por uno le hemos dado unos días a todos para que nos den las explicaciones puntuales de por qué no han comenzado y luego nos sentaremos con cada uno y evaluaremos ahora hay que evaluarlo muy finito porque si no te dejan un contrato en dólares con un precio de la energía que no es barato ahora ese horizonte se va hacia ese camino eso sería no entender hacia dónde vamos pero no es a cualquier costo muchas veces los países desarrollados que son los que contaminaron quieren que nosotros hagamos frente a un proceso de costo de energía que no podemos pagar nosotros vamos a desarrollarlo vamos a seguir impulsándolos vamos a ver los que no comenzaron a ver si pueden dejar ese espacio a otro que realmente tiene que hacer eso era un precio y un contrato que no nos dejé atado a encarecernos más el proceso de energía o el costo de energía si lo que se licitó tenía demasiada garantía respecto a precio era un negocio tenemos los que no comenzaron queremos robarnos todos los que comenzaron vamos a analizar muy bien pero no es darío el tema de la generación distribuida es algo que se va a seguir adelante con la puesta en marcha estamos analizando está bien por último para ir cerrando la cuestión de biocombustibles lo que es la fórmula para el cálculo del precio eso se está trabajando en una fórmula o en otra manera de actualización había una fórmula que nosotros creemos que no funcionó hemos dado una señal clara de muchos meses de actualizar la función de esa fórmula tuvimos una pequeña señal que sabemos que algunos sectores esperaban más pero también es una señal hacia donde vamos es una industria que la MIR genera parte del trabajo que tenemos que cuidarla pero todos hoy estamos poniendo mucho esfuerzo todos estamos con mucho esfuerzo y queremos que se vea como una señal de voluntad hacia donde vamos por eso tenemos la transparencia después de tal tiempo que no se da ahora sí la última Darío para cerrar y un poco yendo a algo más personal ¿cómo tomaste la decisión de asumir este desafío cuando te convocó el presidente para ser secretario de energía la verdad que honrado de que me haya elegido me parece que la decisión más importante o las dos decisiones más importantes más allá de a quién decidieron poner a la la secretaria es que la secretaria depende de economía eso le va a dar a todas las decisiones porque nuestras decisiones impactan en la macro impactan en la vida de los argentinos de manera directa y nadie mejor que el ministro de economía para poder hacer un ping-pong de cómo de cómo es de cómo es de cada una de nuestras decisiones vengo trabajando muy bien con Martín y que es el sentido segundo esta decisión del presidente de trasladar el centro de la decisión política energética al corazón energético del país de las provincias productoras donde pasan las cosas me parece que es una visión de mucho coraje en cuanto a entender lo que dice nuestra constitución de que es un país federal la verdad que es muy bueno que haya algún grado de descentralización en cuanto a las tomas de decisiones ya lo hizo con hidrovías lo hizo con la Secretaría que está lo vuelve a demostrar con la Secretaría de Energía y luego bueno el secretario que eligieron yo agradezco y me honra pero me parece que las otras dos decisiones son de un coraje y una impronta mucho más fuerte y más importante nosotros estamos en un proyecto político convencido de que tenemos que mejorar la calidad de vida de la gente y ahí Alberto hoy conduce ese proceso que convocó lo charlaron con los máximos según sus palabras porque era mi presidente del bloque lo hicieron o lo consensuaron y bueno uno está donde el proyecto político lo demande y es por eso que estamos en este lugar en este momento ahora sí la última no te miento llevarte un poquito a la política por obviamente toda tu carrera política digo ¿cómo visualizás esto que se habla tanto de la grieta del odio el rol de la oposición digo ¿cómo estás visualizando este momento político particular de la Argentina? el que tiene una responsabilidad sea opositor o oficialista pero si una responsabilidad del gobierno que tiene que dar respuesta que sale a la calle y los vecinos le plantean el presidente el gobernador entiende cuál es la difícil situación entiende que teníamos que nos quedó un país quebrado había que de vuelta ponerlo en marcha de vuelta ponerlo a producir por eso la decisión es importante pero que nadie esperaba que iba a venir una pandemia como esta y aún así me sorprende la agilidad y me sorprendía como legislador la agilidad que tuvo el Estado un Estado quebrado de dar respuesta inmediatamente de crear el IFE crear todas las herramientas que significaban el ATP o las limitaciones que tiene una Argentina que estaba endeudado a un nivel que no podía cumplir por ejemplo pero aún así estuvo presente a lo largo de lo ancho de nuestro país y me sorprendió la capacidad de respuesta que tuvo ese gabinete del cual yo todavía no era parte y me sentí orgulloso de ser parte de ese proyecto político ahora esa respuesta no la había los oficialistas los intendentes los gobernadores que eran oficialistas también la vi y ahí me pareció que era un grado de madurez política importante en ese momento realmente era necesario había una posibilidad de dejar las diferencias concentrales en un momento de un costado que las hay porque hay diferentes decisiones del país pero ocuparse de lo más importante que era la salud y además cuidar la economía porque vos fíjate que en los países que no se tuvo en cuenta la salud la economía es mononón de una manera también tremenda entonces me parece que ahí no importaba si el oficialista u opositor sino la responsabilidad de las decisiones uno como legislador a veces ahí se podía dar alguna licencia sobre todo el legislador opositor se podía dar más licencia hubo un divorcio en la propia oposición los que tenían responsabilidad de gobierno con los que tenían solo que decir que estaba mal en base no sé a qué porque nadie tenía experiencia en una pandemia y nadie tenía experiencia en una pandemia con un estado quebrado con un estado